Secretaría de Salud informa un leve repunte en los casos de COVID-19 en Sonzón. Además, muestra preocupación por las personas que aún no han querido vacunarse. Por ejemplo, manifiesta el secretario de Salud que, después de casi tres meses de no presentarse, nuevamente un habitante del municipio se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, esto a raíz de la infección de COVID-19. A hoy contamos con 10 casos activos por COVID-19, de los cuales la gran mayoría están con manejo domiciliario. Sin embargo, sí tenemos una persona que se encuentra en UCI. Esta persona que se encuentra en UCI es un paciente de 64 años de edad. A causa del COVID-19 tiene una complicación muy considerable. Nos da muchas tristezas porque esta persona es una persona que ya pasa de los 60 años y a partir del mes de mayo ya las personas mayores de 60 años ya se podían vacunar. Y esta persona de más de 60 años todavía no está vacunada. Esto quiere decir entonces que las personas que no se han vacunado son las personas que más riesgo tienen de contraer el COVID-19. Y no solamente de contraerlo, sino de tener afectaciones severas y graves que les puede ocasionar aún hasta la muerte. Entonces, tenemos tristeza por esta situación porque tenemos una persona en UCI porque esta persona no se había vacunado, pero también es un llamado de atención que hacemos a toda la comunidad. No obstante, el repunte en el número de personas infectadas resalta John Jairo Marín que a la fecha el número de personas inmunizadas con el esquema completo superan las 24 mil personas. No hay otra salida, eso lo sabemos y los antecedentes y las evidencias lo justifican. Ya hemos tenido unos seis, ocho meses sumamente muy tranquilos por cuenta del COVID-19. Las muertes a nivel nacional han disminuido. A nivel local, por fortuna, gracias a Dios, ya llevamos alrededor de cuatro, cinco meses que no tenemos una sola persona fallecida por COVID-19. Y eso es gracias a que la gente está juiciosa vacunándose, pero todavía nos falta, todavía tenemos ese reto de poder llegar en nuestro territorio pronto a esa inmunidad completa, o por decirlo así, del 70%, tanto de primera, segunda dosis y también la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Gracias al desarrollo del plan de vacunación, al óptimo desarrollo del plan de vacunación, este cuarto pico se ha ido aplazando. Se ha ido aplazando porque las personas ya se están inmunizando, todavía sigue existiendo personas con los cuidados que se deben de tener. Es que no porque ya estemos vacunados deberíamos de andar sin tapabocas o nos deberíamos de comportar sin un distanciamiento físico. Todavía tenemos que continuar con estas medidas de protección contra el COVID-19. De las diez personas que se encuentran activas con el virus, todas se encuentran en la zona urbana del municipio.